Y yo estoy muy emocionada porque recuerdan que aquí en Acceso Total les contamos la historia de una chiquitina que ella decidió hacer su vestido de 15 años y revolucionó todas las redes sociales. Ella es Noemi Méndez y está aquí con nosotros, acompañada de su mamita de ella, Daisy Hernández. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuéntanos, Reina, porque tú hiciste una revolución, Noemi, en las redes sociales cuando decidiste hacer tu vestido de 15 años. Dijiste, no voy a gastar, no voy a comprar, voy a hacer mi vestido. ¿De dónde salió? ¿Cómo? Nomás quise ver qué tan lejos pude ir con mis habilidades de crochet y también quise ayudarle a mi mamá con la quinceañera. Qué bonita, la verdad, le ahorraste mucho dinero a tu mamá. ¿Cómo te sentiste tú cuando te dijo, no vamos a comprar el vestido, yo lo voy a hacer? Pues me sentí muy orgullosa de ella y muy contenta, claro, muy contenta y feliz porque dije, pues, sé que es una niña muy talentosa. Y dije, pues, así se estaba empujando algo más. Y sí que lo es porque, ¿cuánto tiempo te tardaste, Reina, en hacer todo este vestido? Cuatro meses, hice como dos a cuatro horas por día. Guau, mira, ahí estamos ahorita viendo cómo fue todo el proceso y la verdad se ve que le echaste muchísimas ganas. Tú dices cuatro meses, pero ¿cuántas horas le invertiste todos los días? Dos a cuatro horas. Guau, la verdad, eres muy dedicada, muy disciplinada y la verdad, muy bonito. Yo quiero que ahorita que estás con nosotros, por favor, muéstranos este vestido que con tanto esfuerzo y tanta dedicación hiciste. Miren qué bello. Sí, cuando hacemos cosas pequeñas, que las tejemos, como nos tardamos. Ahora imagínense hacer todo este vestido. ¿Quién te enseñó a ti? Nadie. ¿Tú solita? Sí. ¿Y cómo aprendiste? Del YouTube. Guau, es impresionante que tú eres una muestra, Noemi, que el querer es poder. ¿Qué le dices tú a todas esas niñas que te están viendo ahorita? Que si pones tu mente, que lo puedes hacer si usted crea que lo quiere hacer. Todo se puede en esta vida. ¿Y tú como madre? Pues yo, pues sí, cualquier niña que puedes lograr lo que piense, si tú tienes una meta, lo puedes lograr. Y a los papás, pues, que apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque también eso es un, pienso que un pedazo muy grande, también como los papás, seguir apoyándole, diciendo, hey, tú puedes, tú síguele. Y pienso que eso es algo muy grande también. Así es. Me encanta el equipo que hacen ustedes porque precisamente, si Noemi es así, porque tiene detrás de ella a una madre a Daisy que siempre la está apoyando. Y como dices tú, la estás fomentando de que puede, que todos los sueños se pueden lograr. Así que, gracias a las dos. Y tú, mi reina, sigue adelante porque eres muy talentosa.